Y tú sabes quién cambió El bruto de ahora Óyelo mi vida, mira mi amorcito Óyelo mi vida, mira mi amorcito Y aquí yo te traigo este regalito Y aquí yo te traigo este regalito Y agárralo y acarícialo Y muévelo Y agárralo y acarícialo Tuyo, tuyo Cuando estemos juntos tú y yo solito Cuando estemos juntos tú y yo solito Yo te voy a dar este regalito Yo te voy a dar este regalito Y agárralo que eso es tuyo Ay cógelo que eso es tuyo Acarícalo que eso es tuyo Y cógelo que eso es tuyo Y agárralo que eso es tuyo Acarícalo que eso es tuyo Ay no lo sueltes Tuyo y tuyo Y agárralo que eso es tuyo Y este regalito y es como un café Este regalito y es como un café Que si no lo mueve no lo va a beber Que si no lo mueve lo mueve lo mueve lo mueve lo mueve Y agárralo que eso es tuyo Y agárralo que eso es tuyo Acarícalo que eso es tuyo Y muévelo que eso es tuyo Y esto es tuyo mami Y esto es tuyo mami Y esa cintura mami Y esa narcota mami Y esa narcota mami Y eso es tuyo Estaba buscando Ahí por la calle gritando Estaba buscando Ahí por la calle gritando Hello, son Estaba buscando 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 Estaba buscando